El secretario de Educación de Antioquia, Néstor David Restrepo Bonet, informó que a partir de este miércoles 8 de mayo, 34 reclusos del Centro Carcelario y Penitenciario del municipio de Andes podrán culminar sus estudios de secundaria a través del programa Bachillerato Digital Gratuito. El programa, que ya se viene desarrollando con internos de la cárcel del municipio de Santa Rosa de Osos, cuenta con el apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y espera llegar en los próximos días a Caucasia, La Ceja, Santo Domingo y Puerto Triunfo con el fin de brindar una verdadera resocialización a esta población. Restrepo Bonet dijo que el Bachillerato Digital es educación oficial y que los reclusos están inscritos en instituciones educativas del municipio, que además reciben acompañamiento a través de horas tutoriales de mano de profesores, quienes a través de un permiso legal ingresan a los centros carcelarios. El Bachillerato Digital Gratuito viene trabajando en 43 municipios no certificados del departamento con toda la población mayor de 15 años, ha graduado más de 150 alumnos y tiene abiertas las matrículas de forma permanente.